¿Qué? A ver, a ver. No, si estoy yo con gente, no puede ser. Que salen conmigo. Oh, pero si se ha venido a por mí, el directrice ha venido hacia mí. Que se tienen que esconder, colgados, que os tenéis que esconder. No estoy me amando, se me ha muerto. ¿Quién es el grantecillo? Que no pone ni nombre. ¿Quién es el que corre delante mío? Es que me da rica como está corriendo. A ver, es tú. Digo, yo creía que el que corría era el que te estaba riendo, ¿sabes? No, no, no. No soy yo. No soy yo que está corriendo. Ah, vale, vale. Pero te estoy viendo así, corriendo a otro. Ya, 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 ya. A esconderme aquí, para que no me va a ver nadie. Venga, ya tengo a uno que está escondido ahí. Dice, no me va a ver, no. Ja, ja, ja. Me voy a poner aquí que aquí no me van a ver. El primer sitio me llevo a escondería. Otro. Ja, 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 ja. ¿Cuánto tiempo has costado, Ani? Vale. No, yo sé que no voy a caminar, porque soy un sol así. Ani, ¿cómo vas a correr? Cabronaco. ¿Qué? Ocho. ¡Hostias! ¿Dónde estás? Me tenía ahí. Es que encima estás oscuro, cabrón. No sé qué venía. Se me pierde, eh. ¡Hajajajaja! ¡Nuño, ya! ¡PuEd! Vale, ¿cuántos me quedáis? Os veo corriendo a los dos Sí, sí, os veo correr, os veo correr Os veo correr ¡Ea, ya, ya, ya! ¡Ay, corre, corre! ¡Oh, oh! ¡Esta paredió! ¡Ea, ya, ya!